¡Hola! ¿Cómo están gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Delicines Grand Cross. En este vídeo veremos una guía de cómo derrotar el nuevo Super Boss Merlin, dificultad leyenda que acaba de llegar a la versión global de Grand Cross y por cierto arreglaron el texto que decía Super Boss o jefe final Gouter que justo quedó grabado en la anterior guía que ya subía al canal que te lo dejo por aquí arriba si todavía no lo has visto que es un equipo un poco más ahí sencillo de tener si es que hiciste Summon a por van purgatorio pero bueno dejando eso de lado el equipo que estaremos utilizando en este vídeo va a ser para maximizar la velocidad de farmeo de estas moneditas canjear toda la tienda de intercambios muy rápido y olvidarnos de este jefe final hasta que llegue la siguiente semana otro Super Boss que creo que es lo que la mayoría está apuntando así que sin más comencemos el equipo que estaremos llevando es este de aquí el escanor de la coin shop de rieri la jerico sr y fraudrin el troll fraudrin el que se mata el matador fraudrin yo me pongo aquí comida de ataque pero pueden llevar comida y de vida pueden llevar comida de lo que deseen diría que comida está que está mejor y los linkeos ya saben lo mejor que tengan disponible utilizar su equipo ur que lo voy a mostrar rápidamente con escanor con derieri sobre todo que sean ofensivos y los tienen nivel 90 mejor yo no los tengo nivel 90 así que pues no pasa nada igual funciona van a ver que funciona perfecta la estrategia recomendaré que le hagan el super despertar y de ultimate lo llevo así 2 de 6 al escanor y a derieri si la estoy llevando 4 de 6 si no me equivoco jerico da igual como la tengan mínimo pues nivel 70 como la tengo yo si pueden hacer el super despertar háganle unos cuantos pero si no no pasa nada porque ni siquiera va a atacar ni nada de eso si estoy llevando 4 de 6 a la derieri y así está su equipamiento ataque y defensa no está perfecto pero ni tan mal ni tan mal hay cositas por mejorar pero está bastante bien la derieri entonces así vamos ya saben a fraudrin sin links y nada de eso podemos hacer la misión de no superar los 200.000 dcc bastante fácil también con este equipo y lo pasaremos en tres turnos siempre utilizando este equipo o esta estructura de equipo ya que este escano se puede reemplazar por muchísimos otros personajes que tengan ataque en single target que pegue bastante fuerte que vamos a utilizar sobre todo en la primera fase y derieri en la segunda fase se encarga de limpiar a merlin sencillísimo y conseguir las monedas para cajear toda la tienda de intercambios pero bueno esto va a quedar un poco más claro en la demostración así que vamos rápidamente con la demostración empezamos con la partida empezamos con la demostración tenemos aquí a merlin que nos atacan primero a derieri y nos pega bastante fuerte pero después va a atacar a fraude y si no es el primer ataque es el segundo siempre que le caiga fraude así que por ese lado no se preocupen y también nos atacan a nuestro escanor no pasa nada porque no tenemos que utilizar obligatoriamente ultimate en el primer turno que nos toque aunque tengamos disponible el de derieri en este momento porque vamos a focussear ahora a este de acá que es el merlin de la derecha para asegurarnos de que podamos derrotar a la merlin del medio entonces vamos a atacar de esta manera y vamos a tocar con escanor de estas dos formas aprovechando también la combinación de cartas que puede tener nuestra merlin tiene aquí lo de el reflejar daño así que tampoco hay que bajarle mucha vida porque vieron que aquí es una buena cantidad la verdad por la poquita vida que le bajamos nos bajó bastante nuestro escanor así que hay que tener cuidado con las cartas en área o de focussear la a la merlin cuando se pone esa postura sin derrotarla 100% aquí nos quita otra vez orbes con derieri no pasa nada porque igual tenemos que llegar con derieri última y cargado a la fase 2 aprovechando esta primera fase a escanor para derrotar a la merlin ahora si vamos de esta forma utilizamos el buff de derieri y gastemos la carta escanor porque no ya está no lo tengo 6 de 6 si tú lo tuvieras 6 de 6 pues mucho mejor me parece que tengo mi escanor 2 de 6 pero así funciona perfecto uno de 6 también funciona simplemente pues gastas hay un par de cartas de ataque extra para asegurarte al 100% de derrotar a la merlin eso sí como te estaba explicando recomiendo mucho que en el primer turno derroten a una de las dos merlin izquierda o derecha para luego ya en el segundo focussear a la del medio que es la real y derrotarla con el ultimate porque así le bajamos los stats cuando derrotamos a una de las dos merlin ahí está con su traje de superboss que está muy bueno la verdad muy buenos de mis favoritos y pues que es esto honestamente puras cartas de jericho no pasa nada vamos a atacar primero con derieri y luego utilizar su ultimate y pues nada más eso sería todo vamos de esa manera 154 mil y con el ultimate más que suficiente para derrotar a la merlin tres turnos para pasar este superboss leyenda muy sencillo sin rng de por medio por absolutamente nada es cierto que nuestro froding va subiendo el nivel pero podemos ir reiniciarlo ahora y dejarlo en nivel 1 y de igual manera aunque llegue a estar pues nivel más o menos alto pueden utilizarlo para estrategias donde él tenga que morir bastante rápido porque simplemente no le pongan equipamiento donde pongan skins o le pongan link ni nada de eso y no va a haber ningún problema podemos superar también con este equipo la misión de pasarlo con menos de 200 mil de cc que está acá que lo pasamos ahora con 186 mil ya que en la anterior demostración utilizamos otro equipo y fue 198 mil que fue lo que lo pasamos entonces está bastante bien para que utilicen ustedes bastante rápido para el farmeo de monedas y pues lo recomiendo bastante si no tienen a escanor subido pueden usar a otro personaje que use ultimate en single target para que no se les complique nada utilizar este equipo o esta estructura de equipo y bueno eso sería todo por el vídeo de hoy si te gustó dale like y suscríbete que estaré subiendo más contenido así así mismo te invito a que te unas al canal de twitch la plataforma moral lo digo así medio rápido porque ya saben cómo es youtube con esa palabra prohibida con el innombrable lo estaré dejando en la descripción como siempre y también en el comentario fijado de la caja de comentarios para que puedas encontrar por ahí el link y seguir el canal que estamos haciendo directo sobre todo por las noches pues por ahí un poco más ahí de conversaciones y de conocernos entre todos y juegos más variados que el canal es y en youtube siempre va a ser gran cosa por ahí también podemos jugar pero también otras cositas así que te lo recomiendo para que nos encontremos por ahí y bueno eso sería todo por el vídeo de hoy si te gustó dale like suscríbete como te había dicho y nos estamos viendo en un próximo directo o vídeo cuídate mucho chau chau